Luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, elaborada por Inegi en 2022, expuso a Irapuato como la tercera ciudad del país con mayor percepción de inseguridad entre su población, Eduardo López Márez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, responsabilizó a las autoridades federales de dicha situación al argumentar que la falta de combate a la delincuencia organizada es el principal generador de inseguridad en el municipio. Esta es una encuesta que hace Inegi, sin embargo yo sí les pediría que se metan a analizar todas las preguntas que se señalan ahí. Hay una pregunta que le dicen a qué se debe que esta percepción de inseguridad y precisamente la gente ya sabe que se debe al crimen organizado, que es delito federal, que se debe a la delincuencia organizada, que no está siendo atendida por el gobierno federal, que se debe al narcomenudeo o al narcotráfico, que es delito federal, que se debe a la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, que es delito federal. Entonces, si bien es cierto, esta encuesta que emitió el Inegi nos da elementos para que se refuercen las estrategias. López Mares respaldó el trabajo de la alcaldesa Lorena Alfaro, asegurando que como ciudadano irapuatense es testigo de los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno municipal y estatal para tratar de mitigar el incremento de los índices delictivos, por lo que deslindó a las autoridades municipales sobre los malos resultados en esta materia. Yo he sido testigo, porque ahí vivo en Irapuato, he sido testigo de cómo se están haciendo los esfuerzos para lograr revertir toda la situación en donde estas encuestas pudieran señalar. He sido testigo de cómo Lorena Alfaro está haciendo su trabajo y lo está haciendo desde temprano y hasta muy noche. Al final de cuentas, esto se tiene que hacer. Nosotros hemos insistido que en el tema de seguridad son tres patitas. Es un banco en el cual, en ese banco está la federación, pero no contamos con esa patita, no contamos con ese apoyo de la federación. Está el estado, que ahí el gobernador Diego Sinue se está aplicando y está el municipio. Y manejemos ese banco donde nos sentamos con solamente dos patitas. Por supuesto, no se va a lograr mantener en pie si uno de las tres patas está fallando. Luis Medel, Noti 13.